Bueno, hola a todos pequeños fanáticos, espero que se encuentren muy bien. Traigo el tema de las ventas de boletos de Spider-Man No Way Home. Está la par que Avenger Endgame, se plantea de que esto va a ser masivo. Básicamente lo que decía la noticia. Y se afirma que las ventas anticipadas de boletos de Spider-Man No Way Home están prácticamente a la par de Avenger Endgame, la película más taquillera de todos los tiempos. Eso significa que los fanáticos no tienen miedo a ir a los cines, que los cines no están muertos, y que las bajas ventas de boletos para películas como Black Widow, Shang-Chi, Eterna se debe a la mala calidad del contenido publicado por gente como el Hollywood Despierto, no de Marvel, Disney. Esto es cierto. Esto es cierto, obviamente. Tiene, digamos, tiene su principio en que Spider-Man no necesita del MCU. Es otra cosa que se demuestra. Spider-Man, solo el Spider-Verse, vende a la par, o quizá más que el MCU. Y el gran atractivo de esta película son los Spider-Man de Sony. Yo por eso no comprendo qué mierda está haciendo en M.I.Pascal con Sony. Porque después de haber visto esto, lo primero que tendría que pensar en M.I.Pascal es nosotros tenemos la gallina de los ojos de oro. Después de ver los resultados del MCU últimamente, debería decir, vamos a abrirnos de acá. Sin embargo, no lo está haciendo. No sé qué está haciendo en M.I.Pascal con esto, que quiere más Marvel, cuando en realidad debería querer más Sony. Lo primero que tendría que estar sacando es el Spider-Man de Andrew Garfield, el Spider-Man de Sam Raimi, de Tobey Maguire, y estar armándose ya mismo un Spider-Verse. Más viendo estas ventas. Pero bueno, son subnormales. Es lo único que me queda. Con respecto a los números de venta de boletos de Spider-Man No Way Home, considerenlo, bueno, Deadline lo ha, digamos, confirmado. Así que dentro de todo, podríamos decir de que sí. De que ya este dato está confirmado. Se afirma que la venta de boletos de Spider-Man No Way Home en sus primeras 24 horas es de alrededor de 35 millones, o más comparable a los 40 millones de Adventure Endgame. Y las ventas de No Way Home en sus primeras 24 horas también son mayores que todas las películas lanzadas en las primeras 24 horas de 2021 combinadas. A modo de comparación, se dice que Black Widow solo vendió 150.000 en sus primeras 24 horas. Además, se dice que No Way Home ya parece que tendrá una noche de vista previa del jueves de más de 17 millones. Que dice que Adventure Endgame tuvo una enorme cantidad de 60 millones el jueves y se abrió a más de 357 millones. Y se sabe que el tráiler global del primer día de Spider-Man No Way Home superó y rompió el récord de Adventure Endgame, ya que el tráiler de No Way Home registró un récord de 355.5 millones de vistas globales en sus primeras 24 horas, superando a los 289 millones de vistas de Endgame. Por lo que No Way Home tiene ventas de verdad comparables. No debería ser tan sorprendente, pero aún lo es, ¿verdad? Wow. Esto, otra vez, Amy Pascal, pedazo de subnormal, demuestra que tenés en el Spider-Verse oro. ¿Qué estás haciendo que no estás produciendo las películas Spider-Man 4 y The Amazing Spider-Man 3? Tenés ahí para ir armando tu Spider-Verse y dejarte de joder con Holland y demás. Pero no, porque, digamos, a ver, el gran atractivo de esto no es Tom Holland, es Andrew Garfield y Tobey Maguire y el Doctor Octopus y todo lo de la época Sam Raimi y la época Magic Spider-Man. A ver, ¿qué está haciendo Sony? Porque además, Amy Pascal sale hablando, ya se la conoce por decir un montón de pavadas, pero una de las pavadas más grandes que dijo fue de que no veía películas de Spider-Man sin Tom Holland. ¿Por qué? Si el atractivo de esta película no es Tom Holland. De hecho, la mayor parte coincide en que Tom Holland, o gran parte de los fans, vamos a decirlo así, porque estoy seguro que hay gente que le gusta Tom Holland, pero el promedio de los fans concuerdan en que no es un buen Spider-Man, es un patiño en cada una de sus películas, ha sido patiño de alguien. O sea, no entiendo a esta compañía. Entiendo que no tienen capaz el presupuesto, pero con esta película va a sacar un pastizal. Y lo ideal, cuando vos sacas un pastizal, es reinvertirlo. Y qué mejor que en estas IP que la gente tiene ganas de seguir viendo. Porque te deja claro todo este hype de que la gente tiene ganas de ver más del universo de Sam Raimi, más del universo de Amazing Spider-Man. Podés agregar a Miles Morales, tuvo un éxito relativo con Venom. Está armando, digamos, su propio universo con villanos de Spider-Man. O sea, tiene todo para poder armar algo que sea distinto e interesante a lo que te muestra el MSU. Y el MSU no trata a Spider-Man como un personaje principal, lo trata como un personaje soporte. Desconozco, sinceramente, no puedo entender. La exageración que rodea a Spider-Man no Way Home es enorme, ya que se espera que alcance los mil millones de dólares en taquilla. Yo creo que puede llegar a muchísimos más. Y se confirma que la película es una película de Marvel Multiverse con actores y personajes de las películas anteriores de Spider-Man, incluido a Alfred Molina como Doc Ock, Jamie Foxx, William Dafoe, con los rumores de que Tobey Maguire y Andrew Garfield es casi confirmado si también se cree que la película se relacionará con Doctor Strange 2, ya que, digamos, va a estar el Doctor Strange. Ahora bien, si vemos un poco, y voy a usar solamente esta página para mostrar lo que son las acciones, no ha impactado nada lo de Spider-Man no Way Home. Sigue en caída libre, 142,15, lleva 137, poscierre, que revirtió enseguida. Creo que está llegando al piso, al menos por ahora, al menos las caídas no son tan pronunciadas, aunque cayó 2 dólares, casi un 2% la acción ayer y hoy habrá que verla, habrá que ver cómo sigue. Es lamentable. Yo realmente veo de que, del punto de vista, digamos, empresa para Disney, Spider-Man no le ha sumado. ¿Esto podría ser un éxito? Supongo que va a ser un éxito. Y me da dos preguntas. Uno, si va a, digamos, colmar las expectativas de la gente. Primero que nada, porque están prometiendo cosas, como por ejemplo esto, que Spider-Man no Way Home va a tener una nueva clasificación y revela que será muy violenta y oscura. Y de acuerdo a lo que vi, al tono, no sé a qué se refiere con oscuridad. Capaz que con oscuridad se refiere a que va a tener poca luz. Porque, en base a los chistes y demás, no tiene mucha pinta de ser una película muy oscura. Aparentemente, lo que se reporta es que ha sido clasificada como PG-13. PG-13 no es una película oscura. De acuerdo con Motion Picture Association, las películas que reciben este rating advierten a los padres de que algunas escenas pueden ser demasiado fuertes para las menores de tres. Vamos, viejo. PG-13 son prácticamente todas las películas del MCU. O sea, es humo. Comic Book también informa que No Way Home tendrá secuencias de acción, violencia, algo de lenguaje y breves comentarios sugerentes, así que los padres deben estar atentos. Sí, creo que sí. Probable que la clasificación PG-13 se deba a las peleas que veremos en la pantalla. Ahí sí. El Hombre Araña, que es otro par, se enfrentará a numerosos villanos. Los avances ya nos mostrarán a Doctor Octopus en deber de Electro, Lizard y Electro, así que podemos estar seguros de que Peter Parker se llevará una buena paliza. Al menos tiene resistencia aumentada y eso le permite soportar mucho más. O sea, Sarasa, ¿no? Dice que verán un estilo de lucha como nunca antes habían visto en una película de Spider-Man y eso se debía a nuestro coordinador de acción. George Kotl diseñaron estas peleas para sorprenderlos, para realmente ponerlas sobre sus pies. Y cuando estábamos filmando esta escena en particular, creo que una larga escena de pelea de entre uno de los villanos y yo y la filmamos una y otra vez durante tres o cuatro días de recuerdo que mis nudillos están ensangrentados y estaba hecho polvo y estábamos peleando y peleando para ser justo, fue horrible, fue un momento tan difícil, pero en la película es tan espectacular y es tan abrumador y nunca has visto a Peter Parker hace. A ver, ¿quieren ver una buena, digamos, escena de pelea de Spider-Man? Vean la primera de Spider-Man cuando pelea contra el Duende Verde. Está muy bien hecha y la pelea final con el Duende Verde, cuando a Spider-Man no le sale absolutamente una al principio de la pelea con el Duende Verde, eso está espectacular. Está espectacular. Pues, digo, el resto me parece mucha zaraza, el cartel no me gustó para nada y realmente debo decir, esto es sumo para tratar de subir esto que les estaba mostrando. O sea, quieren, de alguna manera, Disney está tratando de subir esto, no puede. No sé cuál es el futuro de esta acción y no sé cómo va a impactar con esto porque realmente esto seguramente impacte, no sé, en el mejor de los casos calculo 160 dólares, no sé si llegara a 170, sería mucho pensar. Este, tendría que haber muchísima especulación y los accionistas deberían tragarse demasiado humo, pero la realidad es que la compañía está metida en un problemón, un problemón infernal. Este, y esta es la realidad de la, digamos, de la compañía. Yo debo serles sincero, hay gente que no lo quiere creer, pero esta es la realidad. Esto es lo que se le venía avisando a Disney hace tiempo. Esto es también culpa de Bob Iger y su, digamos, enfoque en los negocios. Porque, digo, Bob Chape querido todo este quilombo. Lo habrá manejado mal, pero este quilombo lo armó Bob Iger. Así que, bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. ¿Qué creen? ¿Spider-Man No Way Home? ¿Cuánto dinero va a ser? ¿Mil millones? ¿Dos mil? Yo creo que es una película que puede llegar a los dos mil perfectamente. Pero el problema es, va a ser el boca a boca. Y que cumplan las expectativas, porque si los Spider-Man de Tom Holland y Andrew Garfield van a aparecer, como se dice, diez minutos o cinco minutos. Yo no creo que una película de Tom Holland pueda, solo por Tom Holland, Zendaya y compañía, empujar esto a más dinero. No lo creo. Y creo que si Amy Pascal no la sacan de Sony, y Sony empieza a jugar bien con el Spider-Verse y con todo lo que tiene, no hay vuelta. Aparte, hizo una animación, cuando hizo un hinto de Spider-Verse le fue re bien. Fue ultra exitosa esa película. Entonces, no entiendo qué están haciendo con la IP que tienen. Tienen uno de los universos dentro de Marvel más grandes y más interesantes de toda la compañía. Yo no sé por qué no lo están explotando. Así que voy a esperar sus comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!